...iniciando un año lectivo en el cual hay mucha promesa por parte del Magisterio, así también las autoridades nacionales. Así es, estamos inaugurando clases aquí en el Centro Básico de Trinidad Cabañas de Pueblo Nuevo. En primer lugar, dándole gracias a Dios porque nos dé la fortaleza, la sabiduría para poder dirigir y llevar en buen camino la educación de todos los niños de nuestro municipio de Villanueva. Estamos con muchas expectativas, este año es la inclusión de preescolar, preescolar para todos los niños que cumplen 5 años y a los centros básicos, educación para todos, aulas abiertas, los 200 días de clase de calidad, no solo por cumplir los 200 días de clase. Disminuir la reprobación en español y matemáticas y el compromiso de cada uno de los docentes por dar una educación de calidad. ¿Se han comprometido a superar el año 2014? Así es, con muchas expectativas. Estamos solicitándole y motivando a los docentes porque ese compromiso de dar una mejor educación para obtener mejores resultados. ¿Hay muchas necesidades en infraestructura de varios centros educativos? Sí, aquí estamos viendo, estamos aquí en este centro básico, ustedes pueden ver las tomas, que ya la escuela ya no es suficiente, es insuficiente para albergar tantos niños. Necesitamos un terreno más amplio, una escuela nueva aquí en el pueblo nuevo. Así que solicitamos a las autoridades municipales, autoridades educativas y a todos los padres de familia que nos unamos para que podamos tener una escuela nueva aquí. En el resultado, inician un nuevo año lectivo, ¿cuál es el compromiso de ustedes los alumnos? Bueno, el compromiso que nosotros tenemos en este año es estudiar, creo que es lo mejor que podemos hacer para nuestro futuro. Son el futuro del mañana, profesionales que darán mucho en sus comunidades y pondrán en alto en nombre de Honduras. Claro que sí, esperamos ser una persona de muy buen provecho para nuestro país y algunas estamos queriendo viajar, eso es lo que tenemos en mente, solo pedirle a Dios para que nosotros seamos el futuro. A sus compañeros de clases, ¿cuál es el mensaje que les envía en el primer día de clases? Que pongamos de todo nuestro esfuerzo para estudiar, para que todo salga bien en la vida. ¿Hay necesidades en este centro educativo en el cual estudia? Sí, el espacio es muy reducido, le hago un llamado a nuestro alcalde que nos ayude para poder recuperar nuestro solar. Generando la información, Vía Visión Noticias, Rubén Rodríguez, Douglas Padilla.